Instituto Superior de Formación Técnica General San Martín Secretaría de Educación, Cultura y Extensión Universitaria Sede Extensión Aulica en San Andrés de Giles Brinda las siguientes carreras para una formación profesional y pronta salida laboral Tecnicatura Superior en Administración Agropecuaria, 3 años Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo, 3 años Profesorado en Psicología Horario Vespertino Noche Licenciatura en Comercialización en la Enseñanza de la Matemática En Higiene y Seguridad en el Trabajo Se admiten técnicos recibidos de Institutos Terciarios Oficiales Modalidad de Cursada los días sábados Título con Validez Nacional Capacitación Docente para Profesionales Habilitante para ejercer la docencia e inscribirse en listados oficiales Validez Nacional, Cursada un sábado por mes Informes Moreno 438 San Andrés de Giles 02325 440931 De lunes a viernes de 17 a 22 horas Sábados de 9 a 20 horas Instituto Superior de Formación Técnica General San Martín Sede Extensión Aulica en San Andrés de Giles